Bueno, seguimos con toda la música, vamos por más, sí, ¿para quién? Que se escuchen. Bueno, para la gente de La Rioja, la gente de Buenos Aires, un abrazo grande, la gente de La Calera, las cuarteteras allá, gracias por venir. Para los chicos, para El Cabezón, San Vicente, Las Flores, Villa Salais, para los chicos que vinieron también de La Catorce, un abrazo grande. Gracias por estar esta noche acompañándonos, Cruz del Eje, Soto, gracias por venir, a la gente de Soto, a Imogasta, y la gente de La Rioja, Chilecito, dice que es un caro normal, Chilecito. Para la gente de La Higuera, un abrazo grande, a los amigos de La Higuera, Villa Yardino, para la gente del Rey Momo, un abrazo grande, gracias. Para Rulito, la gente de Santa Cruz también, Capilla del Monte, Oña, para la gente de Oña también, Alberti, 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 Cabildo, Poeta, Lugones. Por allá está la gente de Observatorio también, Alta Córdoba, Malvinas, Villadela, Los Paraíso, para las chicas, Los Paraíso. Un abrazo grande también, gracias por estar, seguimos, estamos listos, o vamos con toda la música, ¿qué hacemos? Alargamos un poquito, vamos, sigue Trula, más enganchados, y ahora para la gente de Villapaz, para la gente de San Juan, la gente de Neuquén. Ahí va, vamos, todo lo nuevo de Trula. Este amor que grito, dice que no aguanta, este amor cautivo, es hora que salga, este amor rebelde, que me quema el alma, este amor que crece, cuando tú me llamas, Este amor que grito, dice que no aguanta, este amor cautivo, es hora que salga, este amor es tuyo, de que lo esperabas, este amor es tuyo, dice que siempre, siempre te soñabas, Este amor es tuyo, de que lo esperabas, dime por favor, dime por favor, dime tú mi amor, tú también me amas. Este amor que grito, dice que no aguanta, este amor cautivo, es hora que salga, 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 este Este amor es tuyo, di que lo esperabas Este amor es tuyo, di que siempre, siempre me soñabas Este amor es tuyo, di que lo buscabas Dime por favor, di que tu mi amor, tu también me amas Este amor es tuyo, di que esto que no se para por bien Y esto sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue y no se me quede ¡Oye! ¡Escúchalo! ¡Ahí va! ¡Vámonos amanecidos de las flores, eh! ¡Ahí va! ¡Alberto! Si que a la distancia no te vas a acostumbrar Si que al despertar me extrañarás Sabes que no habrá otro cuerpo que calme tu sed Al menos eso quiero creer ¿Quién dormirá a tu lado? ¿Quién deseará tenerte? ¿Quién besará tus labios si no estoy para quererte? ¿Quién me dará tu risa? ¿Quién más que tú me entiendes? ¿Quién me dará la vida si me faltas aquí? Un beso a beso, descobrar tu cuerpo Besos del momento, yo aquí te espero Un beso a beso, recobrar el tiempo Hacia amor eterno, y dejar volar la imaginación ¡Muévelo! ¡Ay, amor! ¡Abo la gente! ¡Baldina, bolero! ¡Sí, bolero! ¡A flores! ¡Bailando y trulagando! Si a la distancia no te vas a acostumbrar Un chica al despertar me extrañarás Sabes que no habrá otro cuerpo que calme tu sed Al menos eso quiero creer ¿Quién dormirá a tu lado? ¿Quién besará tenerte? ¿Quién besará tus labios si no estoy para quererte? ¿Quién me dará tu risa? ¿Quién más que tú me entiendes? ¿Quién me dará la vida si me faltas aquí? Un beso a beso, descobrar tu cuerpo Besos del momento, yo aquí te espero Beso a beso, descobrar el tiempo de ese amor eterno Y dejar volar la imaginación Un beso a beso, descobrar tu cuerpo Besos del momento, yo aquí te espero Besos del momento, yo aquí te espero Beso a beso, descobrar el tiempo de ese amor ¡Bailando, no se acaba!